Música Son como puñales que me estás lavando Y eso hay que hacer, para recobrar tu amor, y que me quieras de nuevo Día tras día, poco a poco, nuestro amor por tu desprecio se está acabando Yo te digo aquí, que me dices que hay aquí, yo te digo sí, me dices que hay aquí Yo si quiero salir, tú te quieres quedar, no sé por qué razón, tú no me quieres ya Yo te digo que te amo, yo ya no contestas, no crezco besos, que me sacas vueltas No te imaginas, cuánto me duele, quererte tanto y tú ya no me quieres Precios son, para que mi corazón está matando Y tus desaires, son como puñales que me estás lavando Ya no sé qué hacer, para recobrar tu amor, y que me quieras de nuevo Día tras día, poco a poco, nuestro amor por tu desprecio se está acabando Yo te digo aquí, y me dices que hay aquí, y yo te digo sí, me dices que hay aquí, jamás Yo si quiero salir, tú te quieres quedar, no sé por qué razón, tú no me quieres ya Yo te digo que te amo, yo ya no contestas, no crezco besos, que me sacas vueltas No te imaginas, cuánto me duele, quererte tanto y tú ya no me quieres Yo te digo aquí, y me dices que hay aquí, y yo te digo sí, me dices que jamás Quiero salir, tú te quieres quedar, no sé por qué razón, tú no me quieres ya Yo te digo que te amo, ya no contestas, no crezco besos, que me sacas vueltas No te imaginas, cuánto me duele, quererte tanto y tú ya no me quieres Celos de tus ojos cuando miras a otra chica, tengo celos, celos Cuando te encuentras con alguien, cuando caminas con alguien, cuando te siento feliz Yo tengo celos, tengo celos Hoy quiero bailar, solo contigo Hoy quiero soñar, que tú eres mía Hoy te daré, todo mi amor, en un abrazo Tú te prometerás, que nunca más, me harás sentir nunca más, nunca más, nunca más, nunca más, nunca Tengo celos de tu boca cuando besas a otra chica Tengo celos, celos Celos de la noche que comparto sus secretos Tengo celos, celos Cuando te miro a los ojos Cuando te siento a mi lado Cuando te veo marchar, yo tengo celos, tengo celos Hoy quiero bailar, solo contigo Hoy quiero soñar, que tú eres mía Hoy te daré, todo mi amor, en un abrazo Tú te prometenás, que nunca más, me harás sentir nunca más, nunca más, nunca más, nunca más Hoy quiero bailar, solo contigo Hoy quiero soñar, que tú eres mía Hoy te daré, todo mi amor, en un abrazo Tú te prometerás, que nunca más, me harás sentir nunca más, nunca más, nunca más, nunca más, nunca Tengo celos de tus ojos cuando miras a otra chica Tengo celos, celos Celos de tus brazos cuando abrazas a otra chica Tengo celos, celos